Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mario Aragón y el día de hoy estoy emocionadísimo porque vamos a revisar los Instagrams de YouTubers famosos. Si quieren saber qué es lo que opino y qué recomendaciones les daría a las cuentas de Instagram de los YouTubers famosos, no se vayan. Y ahí voy a decir estoy amoy. Antes de comenzar con este video, me encantaría que te suscribieras a este canal porque tenemos un montón de contenido bien padre que seguro te va a gustar, ya sea si te gustan las apps, si te gusta la fotografía o si te gustan algunos YouTubers que tengo por ahí. Pero bueno, vamos a comenzar con el video de hoy. Y pues de todos los que me dieron saqué a 7 para revisarlos y ver qué tal están por ahí, hay varios que no sigo y que nunca he entrado a su Instagram porque dije, mejor quiero llevármela a sorpresa. Estas opiniones que voy a dar vienen del ojo crítico que he ido creando con estos años. Yo soy fotógrafo de moda y por eso conozco a muchísima gente que está metida en las redes sociales, artistas, conozco a otros fotógrafos. Y aunque no le parezca, crear una red social como Instagram lleva muchísimo trabajo. Si le echas las ganas correctas, puede irte muy bien en esa red social. Pero ya, vamos a comenzar con el primero. Y el primero que me mencionaron ustedes y fue de los más comentados es Santi Ferri. Ay, tengo muchas ganas de hacer esto, pero no se lo tomen a mal. I'll try to do my best. A ver, Santi Ferri. Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Ándale tu tía. Pues su cuenta se ve muy rosita, con amarillo. Algo que siempre les menciono en todos mis videos que tienen que ver con redes sociales es que traten de mantener como una cierta colorimetría dentro de todo su feed para que cuando la gente entre a tu perfil y vea todas las fotos en conjunto y no cada una como que se ve una idea más o menos de cómo es el Instagram. Yo a simple vista puedo decir que el Instagram de Santi Ferri se ve muy bonito pero no he revisado foto por foto, por ejemplo. Ay, trans. Sí está padre, amigo, pero a veces el facetune hay que bajarlo un poquito porque esa cintura ni vaya a lechar aquí, ¿eh? Es como este estilo de que todo se vea medio vintage, medio rosita, mucho denim. Opino que está muy facetuneado, pero pues no pasa nada. Pues sí, sí me gusta. Good for him. Bien, Santi Ferri. La segunda cuenta que me mencionaron varias veces y que ya muchas veces me han puesto en sus comentarios como haz un video con ella y no sé qué. Es Renata Altamirano. Es hora de revisar a esta mehesh. Renata Altamirano. Renata Altamirano con los símbolos de Apple porque pues seguro usa un iPhone o algo así. YouTuber, modelo y maquillista trans. Colaborador y vlogger. Currently nowhere. O sea, que no vive en ningún lado. Contacto por email. Arroba outlook. Niñas, ya son YouTubers. Ya deberían tener un arroba. Renata Altamirano.com Un dominio cuesta 100 pesos al año. O sea, es muy poquito. Wrong. Ay, no, ya no lo quiero hacer. Ya me... ¿Quién estás postras? Ok, a simple vista es una goteca al 100% porque casi todas son fotos de ella. Y puedo ver pues que tiene bolsa Chanel. O sea, le va súper bien. Yo personalmente no soy fan de las cuentas de Instagram donde solo suben fotos de la persona a la que le pertenece la cuenta. A mí lo que me gusta ver en un Instagram es, aparte de ver sus fotos, es ver lo que están comiendo, a dónde viajan y no siempre tiene que estar como, pues la persona frente a la cámara. Se ve que le gusta mucho hacerse uñas. Pero como que tiene distintos filtros que usa. Hay algunos donde su cara se ve muy retocada y otros donde se ve más natural. Entonces como que siento que Renata está definiendo su estilo. Como que no ha llegado a uno propio todavía. Entonces Renata, lo único que yo te podría recomendar es que le eches un poquito más de ganas a los filtros para que todos se vean como muy unificados y que trates de experimentar fotos diferentes. Vamos con el tercer youtuber que voy a revisar su Instagram. Y el siguiente que me pusieron en los comentarios es Mauricio Mejía. Y yo me acuerdo que salía de las novelas que veía mi mamá y yo cuando estaba chiquito. Pues Mauricio Mejía es una persona musculosa. Obviamente también es una egoteca porque como tiene músculos, let's show them up. Es que miren, definitivamente este Instagram no tiene ni una línea y yo creo que ni siquiera le importa tener una línea. Pues son fotos de él con sus amigos. A mí hay Instagrams que me recuerdan mucho a los álbums que hacíamos en MySpace o los álbums que se hacían en Facebook donde nada más metías las cosas para que la gente las viera. Yo siento que el Instagram de Mau Mejía es algo así. Yo creo que a ustedes les gusta porque pues les gusta Mauricio Mejía. Pero aquí estamos siendo muy objetivos y estamos revisando su Instagram. Vamos con el youtuber número 4 y este también me lo comentaron algunas personas y tenía miedo de entrar a este Instagram porque yo no sé qué voy a opinar al respecto de esta mejesh. Y ella es Mujer Luna Bella. Tengo mucho miedo, amigos, porque, o sea, no. Mujer Luna Bella oficial. Tiene un millón de... ¡Inga, su madre! No, es que no. Hay niveles. Como dice el dicho, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Vamos con el Instagram número 5 y este es uno de los youtubers más famosos que hay en México. Es un chavo que está en Fashion Week, hizo desfiles de Dolce & Gabbana, ha hecho campañas para Nike. Y él es Juanpa Zurita. Él, Juanpa Zurita, tiene 14.8 millones de seguidores. Proudly Mexican, Little Bit Crazy Local. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que es un Instagram que tiene una línea de colores azules. Tiene como fotos de todos sus viajes y se ve que obviamente le toman fotos fotógrafos profesionales. Nótese que aquí está con Maluma. Estas fotos me encantaron. Esta foto la vi cuando iba al desfile de Dolce & Gabbana. Se viste cool sin caer muy fashionista o verse fotongos. Creo que lo hace muy bien. Donde se ve que tiene fotógrafos que le toman fotos y se ve que se divierte mucho. O sea, siempre se ve que está haciendo retos con sus amigos. Y es una cuenta que yo sigo porque me gusta mucho. Como que él se me hace que tiene mucha buena vibra y buena energía. Entonces, Juanpa Zurita, bien. Ahora, como penúltima cuenta, vamos a revisar a un trío de youtubers que son hermanos y que posiblemente ya está empezando quiénes son. Entonces, vamos a revisar a Plática Polinesia o Los Polinesios porque también tienen un montón. Tienen 2.2 millones de seguidores. Y vamos a ver la cuenta qué tal. Es que yo no sé por qué siento que son cuentas como para niños chiquitos. No sé, pero me pasa como que siento que no les creo nada. Casi toda su cuenta en cuestión de colores no está mal porque como que tienen todos los colores incluidos del arcoiris y se ve que son hermanos y se ve que se divierten mucho, pero la verdad es que me pasa que no les creo. Yo siento que tú como influencer y como uno de los influencers más importantes de tu país y de Latinoamérica tienes que ser lo mejor en todo lo que puedas. O sea, todos nos levantamos en la mañana con ganas de decir ok, ¿en qué quiero mejorar? Necesito arreglar esto. Yo creo que a ellos les falta levantarse un día y decir ok, hoy voy a tener la mejor cuenta de Instagram que puedo tener porque obviamente pueden. That's all I have to say about them. Y la última cuenta que vamos a revisar es nada menos y nada más que de la youtuber más famosa de toda Latinoamérica y una de las top vloggers de beauty del mundo y ella es Yuya. Es que miren, de eso les estaba hablando. O sea, no es porque Yuya sea la más famosa pero vean su Instagram está precioso. O sea, esta niña sí le echa muchísimas ganas a cada foto que sube. O sea, tiene fotos de ella, tiene fotos de detalles, tiene fotos de los lugares que visita, de los productos que vende y eso es de lo que yo les estaba hablando al decir que yo cuando entro a una cuenta de Instagram me gusta ver la vida de la persona y yo creo que eso es de lo mejor que puede hacer una youtuber que es tan importante que aunque Instagram no es su red principal le echa muchísimas ganas y tiene una cuenta que es digna de que las niñas vayan y quieran copiar sus looks, vayan y quieran copiar sus fotos, no sé, me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve esta cuenta y es así como he terminado de revisar las cuentas de Instagram de esos youtubers famosos, creo que la mayoría de ellos no le echa tantas ganas y por el hecho de que ya ganan dinero y que ya pues hacen muchas cosas aparte pues dicen ay mi red social x de todos modos me han dado un like, un poquito más de esfuerzo se agradecería muchísimo y por el hecho de estar revisando estas cuentas y por muchos días que yo ya tengo pensadas tengo planeada una serie de edición de fotos para Instagram que vamos a sacar en este canal, les voy a enseñar a editar fotos en varios estilos para que no crean que el estilo que yo tengo en mis redes sociales es el único que vale porque obviamente no hay por ejemplo Instagram de viajes que son preciosos hay Instagram de moda que son increíbles y vamos a ir explorando poco a poquito todos estos estilos para que encuentren cuál es el adecuado y ustedes puedan crear una red social increíble es muy importante para mí que te suscribas que comentes que le des like y sobre todo que compartas este video con una persona que creas que le vaya a gustar recuerda seguirme en mis redes sociales como Aragonsub nos vamos a ver en el próximo video bye Chau 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 Chau